... ... ... ... ... Oiga mi gente, soy Jalen García, tengo una fiesta de cumpleaños, el que quiera que pueda ir, la que rompe cabeza, la que hace todo, y el que no va, ya se lo pierde, lo espero a todos. Miren lo que tengo para ustedes, miren lo que yo tengo aquí, aquí en mi casa yo tengo de todo para los roperos que vengan a gozar, que vengan a arrepiar, que vengan a cantar, y que vengan a bailar como un higo, y son cuarenta, que voy a bailar, los tequinos, son cuarenta, vámonos ya, vámonos el sábado, vámonos el sábado, y el que no viene, ¿qué pasa? el que no viene para mi casa, el sábado que tienen que encontrarla, porque le van con la cabeza, y le doy su botellazo, ¡eh! ¡eso! ¡eh! ¡epa, epa! ¡eh! y vamos a ver esto, y vamos a ver esto, y tenemos la Coca-Cola para acompañarlo, para acompañarlo, y después de eso, tenemos esto, señores, ustedes, me conocen, saben, quién soy yo, los espero a todos, y si no, y si no, ya ustedes saben, ¡botellazo! encóndanse, 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 mi dirección es, y me café del número 16, y no se entiende, nada más tienen que dar, a García, ¡botellazo a la pierna! ¡séñoro, yo no lo voy a hacer, mi cumpleaños, no se entiende, no se entiende, no se entiende, aunque llueva, no lo busquen, no lo busquen, nosotros no lo encargamos, machete 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 gilet machete gilet mamá machete gilet machete gilet mamá alante alante señores son cuarenta nadie lo tiene eso un beso para todos eso